entonces mi pregunta es sociolingüística ¿para qué sirve? ¿para qué no sirve? ¿para qué es bueno? sabemos, ¿verdad? entonces una pregunta que yo tendría para mí sería ¿por qué la gente de diferentes regiones habla diferente? ¿por qué suena diferente cuando hablamos personas de diferentes regiones? y volvemos a lo que nos estaba diciendo aquí Flavia, ¿no? entonces esto lo vamos a encontrar en nuestro salón ¿y qué hacer con esa diversidad? tal vez sería mi pregunta ¿qué hacer con esa diversidad? minimizarla hacer de cuenta que no existe y simplemente promover lo que yo sé la versión que yo hablo la variedad que yo hablo ¿por qué entonces ¿por qué escogemos cierta ¿por qué escogemos una estructura específica sobre otra que hablamos? entonces tenemos opciones en la lengua, ¿no? ¿por qué usar una estructura frente a otra? ¿cuál es la diferencia entre una lengua y un diálogo? eso es muy importante obviamente la diferencia entre la lengua y el dialecto ¿hay una manera correcta de hablar una lengua? que no, ¿verdad? que debemos tener esa disponibilidad para valorar las diferentes maneras de hablar, ¿verdad? ¿por qué ¿por qué cambia la lengua y por qué tiene que cambiar la lengua, no? entonces eso en cuanto a la sociolingüística la sociolingüística nos va a ayudar a responder estas preguntas y más obviamente ¿verdad? 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 ¿verdad?